Solamente todos los países, todos, todos se han presentado. Estoy haciendo un mapa mental a ver mi recorrido de mis cursos de geografía, creo que solamente Brasil nos está faltando. Centroamérica también está presente, Norteamérica también está presente. Rubén Díaz, desde Veracruz, Patricia Dichea, hola Eva, yo hace un tiempo comencé a ver sus videos, al principio me movió el piso con respecto, estoy bajando, creo que salí bien, me movió el piso con respecto a mis convicciones, pero la verdad siempre tiene que salir a la luz y hacer más libres. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Y qué bueno, qué bueno que llegues a esa conclusión. Para eso está Limut. Ernesto, ¿hay un curso reciente Limut? Sí, por supuesto, Ernesto, hay cursos todo el año, todos los meses, así que seguro que el profesor va a tener oportunidad de comentarles algunos de ellos, no quiero espoilearlos. Andrea Quintana dice, yo estoy con mi Biblia de Jerusalén, quinta edición en la mano. Excelente, excelente. Por ahí, los que tengan Facebook, sería fantástico si pudieran tomarse una foto viendo el video de hoy, viendo esta transmisión, con subirlo en la mano y responder en la publicación en donde compartimos que íbamos a hacer esta transmisión, ¿no? Para poderles mandar saludos, para poder saber que están con nosotros. Bueno, ya está entrando el profesor, ya siempre puntual. ¿Cómo está, profesor Silva? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, querida Eva? Gracias por acompañarme a mí y a todos los amables, a las amables personas que nos sintonizan. Y de esa manera no sentirme, pues, solito de este lado. Y además para que nos ayudes facilitando un poco algunas preguntas que surjan. De verdad, gracias. Yo me he autodenominado el día de hoy la delegada de todos los asistentes a esta sesión. Y ya somos más de 100 personas en la transmisión. Es excelente. Y estábamos un poco como cuando el profesor también entra al aula, conversando, saludándonos. Y es muy interesante, le quería comentar, no solamente en los países donde nos saludan, sino también hicimos la pregunta de qué Biblia están usando. Y estamos con muchas diferentes versiones de la Biblia y creo que eso va a ser interesante. Están usando la Reina Valera del 60. Ernesto nos dice, yo tengo la viejita, súper ortodoxa y católica de su abuela, la Nácar Colunga. Bueno, el apóstata del Cuerpo Gobernante va a usar la nueva traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Y bueno, hay algunos otros comentarios, algunos me van a disculpar, no los puedo leer a todos. Se ha unido también Limut Ediciones, desde Argentina. También Claudio, Claudio Fabián, buenas noches. Es representante de Limut Ediciones en Argentina. Para aquellos amigos de Argentina que quieran contactarlo, él también está en las redes, esto solo es para Argentina. Abstenerse a otros países, por favor. Y también quería contarte que está nuestro querido José Ramón, tenemos una buena representación de nuestros amigos y hermanos de Europa que están haciendo el esfuerzo de estar despiertos con nosotros el día de hoy. Y bueno, todo el mundo quiere saludarle, así que saludarle, saludarte, disculpa. Pero ya vamos más de 120, sigue aumentando el número, así que le cedo la palabra. Quería que saludes también a los diferentes compañeros y amigos que nos acompañan esta noche. Bueno, muchas gracias Eva. Estamos solo a cinco minutos de empezar. Y entonces yo quiero presentar mi más sincera gratitud a las más de 120 personas que en este momento, antes del inicio, ya se han unido a nosotros. Realmente gracias. Sé que esta reunión, particularmente con el tema que vamos a tratar, va a ser memorable. Y además, bueno, las personas que se unan más adelante, generalmente llegamos a 180 o 200 personas, también les daremos nuestros saludos en breve. Yo quisiera en este momento pedirles que, por favor, traigan sus Biblias, no importa qué traducción suelan usar o prefieran. Traigan sus Biblias porque van a tener que, vamos a tener que contrastar y comparar algunas traducciones que a más de uno lo dejará congelado. Por favor, sí, aquí nos faltan solo tres minutos para empezar, ya somos 130 personas. Sí, por favor, vayan trayendo las Biblias porque esto va a estar muy bueno. Yo voy a aprovechar de seguir viendo, nos siguen respondiendo en estos minutos. José Ramón nos dice que él va a usar la Biblia de Jerusalén, la quinta edición. Bueno, Luz Lara sigue mandando saludos. Jonás Benítez nos dice que él usa muchas traducciones bíblicas, tanto protestantes o católicas, creo que es algo muy bueno. ¿No? Felicitos, Jonás. Pero dice él, prefiere leer el texto en hebreo ni griego. Creo que es una sabia decisión. Esther Macías, ¿cómo estás querido Esther? Es de Canadá. No sé cuál es la Biblia de H94 esta vez, dice. Miguel Toledo, ¿cómo estás Miguel? También conocido amigo de Limut, desde Los Ángeles, California. Desde Chile también nos acompaña, Dagoberto González. Gildardo, Giraldo. Muchas gracias por el tema. Erika Olaya dice que tiene cinco versiones, no sabe, está nerviosa. Espero que no pueda terminar estando nerviosa. María Luz Delfino. Muy bien, entonces vamos empezando. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Eva? Yo creo que estamos a dos minutos. Estamos a dos minutos todavía. María Luz va a usar la Biblia del libro del pueblo de Dios, Dagoberto. Santa Álvarez también nos saluda desde Tamaulipas, México. Bueno, y siguen los saludos, síguenlas. Ya estamos a un minuto. Vamos a hacer así como cuenta regresiva, ¿no? Voy dejando esto por aquí. Yo creo que ahora sí vamos a ir presentando entonces el día de hoy. Muy buenas noches con todos nuestros amigos, nuestros queridos hermanos, estudiantes del Centro de Estudios Bíblicos Limud, seguidores de nosotros y del profesor César Silva, director del mismo. El día de hoy, desde el canal de YouTube La Biblia Sin Mitos con Limud, tenemos una presentación especial, una presentación en vivo con el profesor César Silva. El día de hoy, el profesor va a disertar, va a compartir con nosotros un tema muy importante que tiene que ver con el análisis de la traducción del Génesis 38. El título que se le ha dado es De Sagrada a Prostituta, otro horror de traducción. Y, bueno, dejo al profesor César Silva. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Eva. Gracias. ¿Me avisas si se me escucha bien? Sí, se me escucha bien. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, ya que es la hora exacta, vamos a empezar sin más vueltas porque realmente yo desearía que terminemos a la hora, pero la exposición no es fácil. Realmente es una presentación un poco compleja. Ten la amabilidad de decirme si es que puedes ver la diapositiva. Sí, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bien, el día de hoy, distinguidos amigos, vamos a analizar este tema que analiza y explora el contenido del capítulo 38 del libro de Génesis, particularmente de los versículos más o menos 15 en adelante, del 12, del 12 al 21. Yo le he puesto por título de santa a prostituta o de sagrada prostituta. La construcción de la prostitución sagrada en Tamar y también el horror de traducción en este texto. Ya verán a qué me refiero. Ustedes verán una bella mujer tapada y solamente con los ojos descubiertos. Bueno, esta era la forma en que generalmente las mujeres que ejercían este oficio se solían usar. Es decir, se tapaban la carita para luego no ser reconocidas y, por tanto, no ser objeto de algún trato discriminatorio. Entonces, empezamos directamente con la presentación. Como primer punto, yo quisiera dejar claro este pensamiento de mi autoría, por supuesto, en donde dice así. Las traducciones bíblicas no son empresas inocentes y tampoco desinteresadas. Las traducciones bíblicas tienen intenciones subyacentes, nada santas. Y están además influenciadas, ahí puse influenciadas, influenciadas por el entorno en que se elaboran. Es por eso que nosotros tenemos diferentes traducciones que dicen cosas tan distintas. Si tú tomas una Biblia, una Biblia católica, una evangélica, una adventista, una Biblia del Nuevo Mundo, testigos de Jehová, una Biblia al español traducida por la colectividad judía, todas van a decir cosas distintas. Y entonces la pregunta surge, pero si la Biblia en el original hebreo es una sola, ¿cómo rayos es posible que cuando esta Biblia, que es una sola, se vierta al español, haya cinco o seis traducciones que digan cosas diversas? Y la respuesta es la siguiente, el problema no viene de la Biblia hebrea o lo original, el problema viene de los traductores, puesto que los traductores, cada uno de ellos, intenta colocar su particular agenda teológica dentro de la Biblia. Entonces, cada uno colocará en su traducción a la Biblia, al español, en realidad, lo que le viene en gana. Si yo quiero cambiar, trastornar, retorcer el texto para que ese texto funcione como un engranaje que apalanca mi religión o mi sistema de creencias, entonces lo cambio sin contemplaciones, sin meditar en ello. Y esto, por supuesto, es muy frecuente y es terrible. Porque, al fin y al cabo, lo que nosotros, lo que nosotros acabamos leyendo luego en español, no es la Biblia, es lo que el traductor quiere que entendamos de la Biblia. Y eso es una gran diferencia, muy grande. Pero hoy día ustedes van a ser testigos de excepción, testigos VIP, very important, very important person. Van a ser testigos de primera línea de lo que yo les digo y entenderán por qué yo me siento tan triste, tan enfadado, mortificado de que las traducciones de la Biblia finalmente no sean más que un mero negocio y no sean más que una vil herramienta de proselitismo. Ya lo verán ahora en los próximos minutos y la mayoría de nosotros nos quedaremos estupefactos. Muy bien. Antes de empezar, como es de costumbre, citaré algunos de los libros que me han servido a mí para meditar en este tema y para organizar mi presentación. Por supuesto, no todo lo que yo dicto al día de hoy está en los libros, pero la mayoría de estos libros me han servido a mí como eje temático y como fuente de reflexión. El primero es Antoine Berman. Su libro es La traducción y la carta o El albergue de lo lejano, editorial, copy art. Muy bien. Antoine Berman no es brasilero, por si acaso. Esta traducción que yo tomo es brasilera o portugués. Antoine Berman es europeo. El siguiente libro que podrían ustedes consultar si así les apetece es una revista de la Universidad Católica de Paraná en Brasil y yo estoy tomando el artículo de Luis Dietrich. Luis Dietrich es mi amigo. Yo he excavado con él en Meguido y lo conocí hace algunos meses. Es un tipo, un tipo a todo dar. Muy sencillo, muy amable. Y pasamos largas horas de charla ya en Israel. Bueno, él tiene un artículo que lo pueden encontrar gratuitamente en la red. Se llama Prostituta o Mujer Sagrada. ¿Qué dice el texto? Él es profesor de la Universidad Católica de Paraná. Y publicó este artículo en el volumen ocho, como ven en la página abajo, páginas ciento tres a las ciento veinticinco. El siguiente libro es el libro Signos de la Universidad de Chicago. Estamos en, o yo mejor dicho, citaré el volumen once, número dos, de 1986. La autora Gerda Lerner. El origen, el título de su artículo se llama El origen de la prostitución en el antiguo Mesopotamia. Ciertamente Gerda Lerner, para los que no la conocen y no la han leído, es una autora consumada en textos que exploran lo femenino en la Biblia hebrea. Y por supuesto, su interés es reivindicar la lectura patriarcal masculina. Ustedes posiblemente no se den cuenta porque están leyendo en la mayoría de los presentes una traducción. Pero muchos de los textos que leemos no dicen, no dicen lo que nuestra Biblia en español dice, sino que, voy a cortar un segundo, sino que durante mil quinientos años hemos tenido una lectura bíblica occidental monopolizada por sacerdotes católicos y luego de sacerdotes católicos, por supuesto, todos ellos hombres, también por lecturas protestantes, también hegemónicamente de varones y también de los judíos de occidente, que también han sido hombres. Entonces, judíos, protestantes, católicos, por no seguir mencionando, han sido y hemos sido fundamentalmente patriarcales y nuestras lecturas han sido eminentemente masculinas. y de esa manera hemos deliberadamente o no, hemos dejado de lado riquísimas lecturas donde la mujer es protagonista o incluso textos donde hemos degradado a la mujer de una manera inadecuada porque la Biblia hebrea no lo hace, como veremos el día de hoy. O sea, la Biblia no necesariamente dice lo que dice que dice. Sí, exactamente. Tengo varios comentarios ahí, pero creo que ya habrá momento para expresarlo. Bueno, lee un par de comentarios. No, no, más que leer comentarios justamente iba a lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, esta lectura dominada por un contexto, por un género, no ha afectado hasta la misma opinión de las propias mujeres, ¿no? Y ahí ahora sí voy a un comentario muy iracundo, muy muy literalista que hemos tenido. Bueno, y felizmente nosotros ya aquí en la sala hemos dicho... A ver, yo quisiera comentar algo que creo que merita mi atención y lo voy a tratar de hacer con la mayor cordura y calma posible. Tenemos una señora cuyo nombre es Ana María Cárdenas que dice ustedes confunden más que aclararlo. Las escrituras se interpretan ellas mismas. Ustedes son los que buscan rebuscando menos cabaret la palabra. La verdad es que no la entiendo muy bien, pero precisamente este es el pensamiento que hay en muchas organizaciones religiosas. Les dicen la Biblia se interpreta de a mí. Eso es y con el perdón de algunas personas esto es lo más tonto que puede haber. Lo más tonto que puede haber es decir que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, estas personas no toman en cuenta que la Biblia fue escrita en hebreo arameo o griego que fue escrita hace dos mil o dos mil quinientos años en una civilización que ya no existe y con gente que pensaba y su sistema de creencias y su cosmovisión era absolutamente distinto al nuestro. Todo esto a los creyentes simplones se les dice no, no necesitas estudiar el Espíritu Santo te va a decir y además la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces la gente uno que no le gusta leer, dos que no le gusta estudiar, tres que no está dispuesta a hacer un estudio serio de la Biblia prefiere caer en esto y decir la Biblia se interpreta a sí sola. Entonces esto es realmente lamentable. Yo le invito a esta dama Ana María Cárdenas a que se retire si es que simplemente este espacio para ella no es gratificante y no es de ayuda puede irse no sé qué hace acá la verdad. Este espacio para personas que realmente quieren ni pelear ni discusión ni polémica porque siempre en nuestro espacio es justamente de respeto a las diversas pero claro o sea atacar y a eso es a lo que iba al final y lo digo yo bueno pero es que esta dama precisamente está atacando no está presentando su punto de vista o sea a lo que voy es que justamente lo que estabas diciendo de cómo esta lectura o cómo esta escritura o cómo esto que se le ha cargado a la Biblia que has mencionado o quienes han sido ha afectado directamente a la mujer ¿no? y entonces terminamos nosotras mismas a veces atacándonos ¿no? o sea estamos quitando la oportunidad de ver más allá justamente por toda esta opresión que obviamente ya en algunos cursos los hemos tratado y en algunos otros espacios ¿no? pero bueno igual se le se le se le invita a la señora a retirarse porque en realidad no va a conseguir lo que parece que ha venido a buscar que es un enfrentamiento y que nuestros compañeros que están en el chat más bien en vez de estar atentos a la exposición y hacer las preguntas válidas empiecen a discutir con la señora y creo que eso en Limud lo tenemos muy claro no invertemos más tiempo en esto y continuemos bien gracias sí aquí nosotros no fomentamos ni el enfrentamiento ni ningún tipo de pelea ni nada por decirlo simplemente si no te gusta te vas y listo ok el siguiente libro que yo citaré es un libro de la escuela teológica de la universidad de Cambridge ¿sí? lo pueden ver abajo University Press of Cambridge el nombre de la revista es Harvard Theological Review y el artículo puntualmente que citaré es el de Joan Westenholz cuyo título es Tamar que de ya y la prostitución sagrada en Mesopotamia eso está en la revista número 3 volumen 82 páginas 245 a la 265 ¿por qué profesor utiliza tiempo valioso en citar libros usted me aburre bueno porque no porque para mí es importante que quede claro que todo lo que yo te digo no es porque se me ocurrió no es producto de una enfermedad mental no es producto de que vino el Espíritu Santo y me lo dijo es producto de lectura sistemática responsable y acuciosa de que cada una de las fuentes cada una de las posiciones cada una de las traducciones que hacemos no son producto de que Dios habló conmigo esta mañana no no señor es producto del estudio es producto de la investigación y por eso es tan importante que yo cite las fuentes y ahora sí empezaremos ¿por qué exponer sobre este tema? Eva aquí voy lo que pasa es que no estaba saliendo la imagen mientras estabas hablando entonces ¿por qué tenemos que tratar este tema? el estudio o este estudio tiene como objetivo estimular la discusión y la producción académica en relación a la traducción de la Biblia en Hispanoamérica el objetivo es contribuir en un área en la que el campo de traducción de la Biblia es bastante deficiente la discusión de la traducción de la Biblia frente a diferentes teorías de traducción y este texto nos va a permitir revisar las ideas principales de Antoine Berman que ya ha sido citado por el profesor quien fue uno de los críticos más importantes de teorías de traducción y prácticas durante el siglo XX muy bien muchas gracias ciertamente esto es un espacio de comunicación de diálogo de intercambio que se debe efectuar con respeto y manteniendo por supuesto las formas aquí no hemos venido a insultar y además no nos interesa el trasfondo religioso de las personas no juzgamos a la gente por su trasfondo bienvenidos bienvenidos absolutamente todos ateos agnósticos judíos católicos testigos de Jehová adventistas hindúes budistas bajáis soroastrianos todos son bienvenidos mientras hablemos e intercambiemos ideas con respeto y sobre todo con fundamento que las ideas no vengan porque o que tus posesiones no vengan porque así te dijo tu pastor sino porque has investigado y porque has leído entonces verman no sólo va en contra de las corrientes hegemónicas en cuanto a traducción es decir por ejemplo la corriente patriarcal que a su juicio abdicaron a la traducción de la letra es decir que estas traducciones generalmente reemplazaron una traducción adecuada y favorecieron la traducción del sentido sino que afirma que la traducción así realizada se caracteriza por tres rasgos culturalmente hablando es etnocéntrica literalmente hablando es hipertextual y filosóficamente hablando es platón no voy a entrar en esta cita porque me demandaría mucho tiempo y honestamente mi target el día de hoy mi objetivo es otro así que ustedes pueden analizar y pueden leer incluso a verman porque está en las redes en la internet ok ahora si empezamos ¿qué sabemos nosotros hoy en el 2020 sobre aquel rito que ha llegado a nosotros llamado por los occidentales prostitución sagrada porque jamás nunca este ritual que describiremos en un rato y que veremos en imágenes en una película jamás este ritual fue llamado por ellos mismos prostitución sagrada esta es la forma esta es la forma peyorativa con la que nosotros hemos llamado a un ritual sagrado de antiguo medio oriente han llegado hasta nosotros informes de la existencia de una práctica que en occidente le asignamos el nombre de prostitución sagrada esto es importante porque la gente dice la biblia habla de prostitución sagrada la biblia nunca habla de prostitución sagrada la biblia habla de un ritual que nosotros le hemos llamado prostitución sagrada que es diferente en diferentes culturas de la antigüedad como en grecia mesopotamia indica tal información nos ha llegado a través de textos por ejemplo en los textos los nueve textos llamado historia del historiador griego llamado Herodoto de Alicarnaso también en Estrabón actualmente la discusión sigue siendo agitada sobre la llamada prostitución sagrada y la manera en que realmente se practicaba ¿era acaso una combinación entre religión y prostitución? ¿sería quizás simplemente una forma retorcida de adoración? es preciso entender qué cosa era la prostitución sagrada y sus posibles orígenos cómo tratan muchos estudiosos de este tema sin darle una definición objetiva y cuando lo hacen esa definición no sirve a lo que llaman prostitución sagrada esta es una cita de Westenholz en la revista de la Universidad de Cambridge año 1989 página 262 aquí lo que intento decir claramente es que nosotros le llamamos prostitución sagrada a una praxis religiosa que ellos a sí mismos no le llaman por favor prestemos atención durante un minuto y treinta segundos a este video porque hay mucho que explicar de él y lo que nos no Gracias. 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 En el mundo antiguo en general, Mesopotamia, Grecia, Canaán y en realidad en todo el antiguo Próximo Oriente, existe una práctica de estos pueblos que son eminentemente agrícolas. La práctica es la siguiente. Hay dos dioses, un dios macho papá y una diosa hembra mamá. Ambos son los papás de toda la creación. Y las estatuas de ambos están en el templo. Esto pasa también en la Biblia hebrea. De hecho, los israelitas y los judaítas tenían también estas dos estatuas. Si no me creen, lean primero de Reyes 21, 22 y 23. Y allí verán como dentro del templo también había estas dos estatuas. Pues bien, continúo. Entonces, para servir de manera apropiada a cada uno de estos dioses, macho y hembra, cada uno de ellos tenía un grupo, un séquito de sacerdotes. Hombres para el dios macho y damas o mujeres para la diosa hembra. Entonces, lo que sucedía generalmente en el equinoccio de primavera era que uno de los sacerdotes, generalmente el más distinguido de los hombres, se unía a una de las sacerdotisas, uno de los sacerdotes se unía a una de las sacerdotisas y ellos tenían sexo, uno de cada uno, tenían sexo en frente de las estatuas de los dioses y en medio del templo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de pedirle a los dioses que ellos también copulen y tengan sexo y, por supuesto, de esa manera fecunden la tierra. La eyaculación seminal de Dios caería a la tierra en forma de lluvia y de esa manera fecundaría el vientre de la madre tierra que daría luz al cabo de algunos meses frutos y verduras y frutas y además todo lo que sale de la tierra. De tal manera que esto es muy, muy serio para ellos y no es una orgía o una bacanalia o una orgía como algunos de nosotros podrían pensar en primera instancia sin la explicación adecuada. Ahora, las sacerdotisas, el resto, porque solo una tenía sexo una vez al año en esta festividad que menciono, pero el resto de sacerdotisas que se encargan de vestir, de tejerle ropa a la diosa, de vestirla, de traerle alimentos, de ofrecerle sacrificios, esas sacerdotisas son solteras, puesto que han dedicado su virginidad y juventud a servirle a la diosa. Entonces, esas jovencitas están en condiciones de, si así ellas lo desean, intercambiar sexo por dinero. Ahora, a esto, a esto, que es una práctica extendida en todo Antiguo Próximo Oriente, a esto sí se le conoce como prostitución. Pero, esto no siempre se hace, esto se hace en la medida de que la joven no tenga a alguien que la mantenga y que le dé alimentos. Si esta joven, pues tiene algún padre que pueda mantenerla, la joven no hace esta práctica de intercambio de dinero por sexo. Ok. Sin embargo, todas, en general, se conocen como sacerdotisas. ¿Cómo se dice sacerdotisa, separada, consagrada? En hebreo se dice Kedeshá. Kedeshá. ¿Y cómo se le llama a aquellos sacerdotes que servían a esta divinidad? Hombres, se les llamaba Kadesh. Entonces, los Kadesh y las Kedeshá sirven a las estatuas de estos dioses. Kadesh y Kedeshá. Esto es extraordinariamente importante porque en la Biblia tenemos la mención de estos dos grupos. Ninguno de ellos, ni Kadesh, ni Kedeshá, significa ni homosexual, ni prostituta. Significa literalmente consagrado y consagrada. De allí viene la palabra Kadosh. Por ejemplo, en Isaías 6.9, cuando se le dice a Yahvé, santo, 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 se le dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. De la misma palabra donde viene Kedeshá y Kadesh. Y no se le está diciendo a Jehová, prostituto, prostituto, prostituto. No es cierto. Se le está diciendo, sagrado, sagrado, sagrado. Santo, santo, santo. Entonces, estos dos grupos, los Kadeshim y las Kedeshot, son santos, son sagrados, son personajes respetados. Respetados en la antigua sociedad cananea israelita. Ok. Habiendo dicho esto, entonces continuaré porque recién viene lo bueno, créanme. De todas maneras, hay algunas cositas que creo que sí sería importante ir viendo. Ya estamos casi 250 personas que nos están acompañando en la transmisión en vivo y les agradecemos a cada una de ellas. Una cosa, el video que se ha presentado es un video ejemplificador. No significa que las personas hace 2000 años se vestían así. No tenemos el video, salvo que hayas inventado una máquina del tiempo y hayas ido con tu cámara, ¿no? Entonces, segundo, creo que hay que tener como base aquí, como premisa, es que la concepción del sexo y la sexualidad no es la misma. Sí, entonces, eso tiene que estar como de claro, ¿no? Hay algunos comentarios que parecen un poquito fuera de lugar, ¿no? Entonces, no los voy a hacer, pero intentemos nuevamente, insisto, la idea de hoy es hacer los comentarios con el mayor respeto posible, ¿no? Y hay alguna pregunta que tal vez la podríamos dejar para el final, la suelto, o para algún post que pueda ser, es que, ok, si se practicaba esto delante de la Deidad, ¿qué pasaba si, por ejemplo, nacían niños producto de esto, no? Entonces, esa es una pregunta que se quedó ahí, la avisó Alejandro Garduño. Perdón, acabo de ver la pregunta, ¿qué pasa con los hijos producto de este acto? Dice Alejandro Garduño, y te voy a decir la respuesta, no sé. Y yo soy absolutamente honesto cuando no sé la respuesta, no invento nada. Inventar algo sería una ofensa a vuestra inteligencia, porque ustedes saben, cuando el expositor sabe o no sabe, y cuando se está inventando y se está sacando una respuesta debajo de la manga. ¿Sí? Sería una falta de respeto para mí inventarme una respuesta. No sé qué pasaría con esos niños, ni tampoco sé qué pasaría con las mujeres que quedaban embarazadas. No hay, hasta donde yo conozco, no hay referencia a qué sucede con esta madre embarazada o con el producto, es decir, con el niño, de esta madre, en las fuentes escritas, ni en tablillas, ni nada de eso. Así es que, yo no voy a inventar la respuesta, desconozco, querido Alejandro. Entonces nos quedamos con que los términos, que de ya, y en el verón, ¿cómo es? Kadesh. Kadesh, significan santo. Sí. Se ha dado la evidencia de cómo en otros párrafos de la Biblia se traducen así. Sí, significan santo, santa, sagrado, sagrada, o lo que es lo mismo. Bueno, cogen, le voy a decir algo más porque aquí hay muchas personas que saben hebreo, ¿ok? La palabra cogen, que normalmente la traducimos en español como sacerdote, en realidad en hebreo el verbo kaján significa hacer un trabajo especial, ¿sí? Que no lo puede hacer cualquiera. Por tanto, ese trabajo especial, el que lo hace es un cogen, que es en realidad el presente, el participio activo en estructura cal de la primera, segunda y tercera persona masculina en hebreo. Entonces, cogen, cogen significa aquel que hace un trabajo especial. Por eso que es el sacerdote, porque es un trabajo sagrado. En otras palabras, cogen y kadesh son casi casi sinónimos, ¿vale? Lo que sucede es que luego de que los judaítas dejaran las prácticas, se separaran de las prácticas politeístas, decidieron asignarle un nombre singular a su clero, y le llamaron cogen o cohanín, en plural. Pero antes de esto, el nom, antes, es decir, cuando no eran exclusivamente monoteístas, un kadesh y un cogen eran prácticamente lo mismo, eran lo mismo. Ok, continuaré entonces. Bueno, igual momento, aprovechamos el momento para decirles que mucho de este material que está discutiendo el profesor, ustedes lo van a poder encontrar en su primer libro, que pueden contactarnos y con mucho gusto les damos la información, ¿no? Que es el monoteísmo bajo sospecha en la Biblia hebrea, ¿no? Y todo el recorrido de sus capítulos ustedes van a poder encontrar mucha evidencia intratextual, y además también de fuera de la Biblia. Y quisiera solamente terminar con que justamente una de las cosas que tienen que ver con este gran tema de la traducción es que no se le ocurre a nadie, ¿no? O sea, estas palabras son como la palabra kadesh, se han sido usadas en muchas otras culturas bajo el mismo significado, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando hacemos la lengua comparada. Bueno, yo creo que sigue aumentando la cantidad de personas que nos acompañan ya, así que creo que hay que continuar. Gracias, profesor. Gracias. Entonces, en la Biblia hebrea, para John Balceter, la tradición bíblica en la sociedad israelita no debe limitarse al ámbito religioso. Esta tradición sirvió para reforzar las creencias religiosas. No solo, perdón, esta tradición sirvió para reforzar las creencias religiosas, sino también para construir una noción de identidad. Es decir, todo esto sirvió para fortalecer los temas religiosos, pero también para construir una identidad en el pueblo judaíno. Además de reinterpretar la historia del origen del pueblo hebreo. Por lo tanto, es una obra literaria, porque fue concebida por una razón y según el texto en que fue escrita. Esta es la opinión de John Van Setters en su libro que hemos citado más temprano, página 22. También dice, es una fuente importante para el estudio de la prostitución sagrada en el Próximo Oriente. Durante mucho tiempo su contenido influyó en la forma en que la sociedad occidental se informó acerca de los pueblos canadienses. Ok. Y aquí viene la parte más importante, que es el texto en sí mismo. El texto. Entonces, vamos a leer, si ustedes tienen una Biblia, por favor, abran su Biblia en Génesis capítulo 38. Vamos a leer del versículo 12 al 23. Y yo les voy a pedir, después de leer, que ustedes coloquen en la caja de comentarios cómo van a traducir la palabra que yo indicaré en un instante. ¿Sí? Entonces, esta lámina, son tres diapositivas para los que leen desde YouTube y son algunos versos nada más los que leen desde su Biblia. Yo le voy a pedir a Eva que lea esta primera diapositiva, puede ser, y yo leo la segunda. Por supuesto. Tamar y Judá, Génesis 38, 12 al 23. Pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Jirá, el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro, sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces, se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enain junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Aquí hay cosas bien interesantes. Primero, que ella está con el vestido de viuda, es decir, con un tipo de vestido que indica que ella está en periodo de endecha o de lamento. ¿Ok? Segundo, ella se cubre el rostro con un velo para no ser reconocida. ¿Está bien? Y luego hay otra cosa que es la más importante de esta primera parte, y es que Judá está yendo a Timnat a la festividad de la esquila de ovejas. Esto es una festividad, una fecha de regocijo, una especie de feria, una especie de reunión donde todo el mundo va precisamente para cortarle la lana a sus ovejas, vender la producción y, por supuesto, regresar a casa con dinero. Era una fecha de júbilo, de alegría, donde mientras los dueños de los animales iban, también había gente que vendía alimentos, que vendía comida, que vendía vino, y, por supuesto, se llenaban las tabernas donde la gente podía beber vino, y también habían prostitutas para el que quería tener relaciones sexuales, y había música, es decir, era un ambiente de júbilo, de jolgorio, de fiesta. Y a este, precisamente, momento y lugar es al que llega Judá. Él sabe que está llegando a este lugar. Y entonces, seguimos. 15. Y vio Judá a la mujer, esto es Atamar, y pensó que era ramera. Miren lo que dice, pensó que era ramera, y la palabra que se utiliza aquí es la palabra zoná. Y yo la he puesto aquí para los muchos estudiantes de Limud que nos acompañan y que leen perfectamente hebreo. El verbo hashab es pensar, y luego dice zoná. Y zoná sí es prostituta, una mujer que intercambia sexo por dinero. Pero dice que Judá pensó que era. No está diciendo que era. Está diciendo que Judá, cuando la vio, él pensó que era. Porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora entrar a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿y qué cosa me vas a dar por entrar en mí? Y él le dijo, yo te enviaré del ganado que he traído, un cabrito de las cabras. Por supuesto, las cabras no se esquilan, ni se les corta la lana. Las cabras estaban allí, porque también, como parte de este mercado de intercambio, se compraba y se vendía cabras, sobre todo cuando eran grandes y daban leche las hembras, o eran grandes y servían como machos, bueno, como machos para poder preñar a las hembras. Padrillo, se llama. Y él le respondió, te enviaré un cabrito. Y ella le dijo, a ver, hasta que tú me mandes lo que me has ofrecido, dame una prenda para yo poder saber que lo vas a hacer. Verso 18. Entonces Judá dijo, ¿y qué prenda quieres que te dé? Ella respondió, dame tu sello personal, ¿ok? Tu sello personal, tu cordón y tu bastón, tu báculo, tu callado. Cada uno de estos son personales en el mundo antiguo. Los callados generalmente tenían unos dibujos que lo identificaban, unos dibujos que lo identificaban como posesión de determinada persona. Entonces, el sello también. El sello era algo así. El sello era algo así en donde tenía el nombre de la persona. Por tanto, esta joven, nada tonta, lo que le pide a ella prácticamente es, déjame tu identificación, tu DNI, tu cédula, déjamelo. Algo que me diga que tú eres tú. Y no era tonta la joven, ¿verdad? Entonces, él se los vio, entró en ella y ella concibió de él. Verso 19. Luego, se levantó y se fue. Y ella se quitó el disfraz, se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su biodez. Eva, nuevamente, ayúdeme con la siguiente página. Perfecto. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar, ¿dónde está la ramera y usano, Jaquedeshá, de Enayim, junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha habido aquí ninguna ramera. Y en hebreo, nuevamente, Jaquedeshá. Entonces, él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado la mera, Jaquedeshá. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Muchas gracias, Eva. Bueno, aquí tenemos algo extraordinariamente interesante. En todas las marcas que ustedes ven ahí, que yo le he puesto una línea de color verde y las letras rojas, en las Biblias en español dice ramera, igual que aquí, miren, igual que aquí, ramera, en el versículo 15. En otras palabras, en el relato de este texto, que es la Reina Valera, aparece cuatro veces la palabra ramera. En español, cuatro veces la palabra ramera. Sin distinción alguna, no hay distinción. En español, la Reina Valera, las cuatro veces dice ramera. Pero, pero, en hebreo no dice así. En hebreo, la primera palabra que está aquí dice zoná, y las otras tres dicen que de shah. Por tanto, de las cuatro palabras, una dice ramera y las otras tres dicen sacerdotisa o sagrada. No dicen ramera. Miren, miren el cambio enorme. Este es un cambio así de 180 grados. Reitero, voy a repetir, voy a repetir. De las cuatro palabras que aparecen en hebreo, en español, la Reina Valera ha traducido las cuatro veces ramera. pero en hebreo la primera no más dice ramera y las otras tres dicen sacerdotisa. No ramera. Pero eso le interesó un soberano cacahuate a los traductores. no les ha interesado que son dos palabras distintas. Al principio dice zoná y luego dice que de shah. Eso no les interesó y se zurraron en la diferencia y a las cuatro palabras le pusieron ramera. Miren la diferencia entre zoná y que de shah. Esta es una zoná. Esta. Esta es una zoná. ¿Vale? Y esta es una que de shah. Esta es una que de shah. La diferencia es enorme, abismal, gigantesca. ¿Qué es lo que se debe hacer o lo que debieron hacer con una traducción honesta? Poner en la primera vez que a Judá le pareció que él pensó que era una ramera, pero los otros tres textos, las otras tres ocasiones en que aparece, han debido ser traducidas como sacerdotisa, como santa, como sagrada, puesto que no están hablando de una puta ni de una prostituta, están hablando de una sacerdotisa. ahora, ¿por qué es importante esto, mis amigos? Porque Tamar es cananea, porque Tamar es cananea, y además de esto, el nombre Tamar significa palmera, y ¿qué tiene que ver que Tamar significa palmera? Porque la palmera es el símbolo de la diosa Ashera, diosa de la fertilidad. No me creen, momento, aquí les muestro las evidencias de lo que le digo. aquí tenemos sellos, sellos, en donde se puede ver en el sello de la izquierda que tiene la forma de un escarabajo en la parte inferior una palmera. Esa palmera es la diosa. El sello de la izquierda es egipcio, el de la derecha mesopotámico. Y allí tienen en la derecha una palmera y a dos guardianes como querubines protegiéndola o sirviéndole sobre todo. Aquí tenemos nuevamente la hoja de palmera. La hoja de palmera es un tallo largo y varias hojas alargadas ¿no es cierto? Bueno, esto es. Y la diosa precisamente la diosa Ashera era una palmera. como como ustedes pueden ver aquí la diosa Ashera está dentro de la palmera. Aquí este hombre a la izquierda el hombre está tomando del seno. Se dan cuenta que hay un pezón, un seno y un pezón que sale del árbol porque el árbol alimenta al ser humano, es la mamá de todos los seres humanos en el pensamiento del antiguo Medio Oriente y por eso que el hombre como si fuera un bebé, este es un hombre grande y viejo, pero como si fuera un bebé, está bebiendo del seno cariñoso y materno de la diosa. Y en la figura de la derecha tenemos también lo mismo. Aquí tenemos a las sacerdotisas mujeres entonando una canción y bailando alrededor de la diosa. ¿De dónde saqué estas diapositivas? De el libro Dios, diosas e imágenes de Dios en el antiguo Israel. Del autor alemán graduado como arqueólogo en la Universidad Hebrea de Jerusalén Osmar Kill. ¿Vale? Entonces ustedes quieren más imágenes porque hay cientos yo no puedo poner las cientos de imágenes compren este libro y las revisan pero créanme que Tamar que es el nombre hebreo para la palmera es la representación de la diosa Shera. Ahora traeré aquí a colación otro texto para que cobre sentido en vuestras mentes. Luego luego entraré esto pero a ver quiero ir acá este texto de jueces cuatro Débora acostumbraba a sentarse bajo una Tamar conocida como la Tamar de Débora que estaba en las montañas de la tribu de Efraín entre Ramá y Betel jueces capítulo cuatro para nosotros que no conocemos la simbología del antiguo Israel ni del antiguo Cana que una mujer se siente bajo una palmera no significa nada de hecho podemos pensar de que la mujer está sentada allí porque solo está buscando un poco de sombra nada más lejos más lejos de la realidad el autor está diciendo que la mujer se sienta bajo la sombra de la palmera porque está intentando decir que ella confía en la diosa Ashera que la diosa Ashera la protege con su sombra la cubre ¿por qué? porque ella es mujer ella es hija de Ashera y en ese sentido la diosa la protege ahora lo que intento decir con esto no quiero irme al texto de Débora eso lo podemos analizar otro día pero lo que intento decir aquí es que la palabra Tamar o palmera significa la palabra Tamar o palmera es la representación de la diosa entonces Tamar aquella mujer de Judá ojo que estamos hablando literariamente lo más probable es que esto no haya pasado de manera histórica pero en la literatura algo se nos quiere comentar algo algo nos quieren transmitir y lo que y recuerden que ellos están buscando el origen del pueblo de Israel y sobre todo el origen del pueblo de Judá porque Judá es el patriarca de la nación de Judá pero tienen que ser honestos en describir que parte de su origen genético parte de sus ancestros son cananeos y que adoraron a la diosa ayer en su forma de palmera y en realidad lo que están diciendo es ok si mi madre también adoró a Shera pero no era cualquier tipo de adoradora era una sacerdotisa es decir era una mujer importante no era cualquier tipo de 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 seguidora de Shera era una importante sacerdotisa eso es lo que intenta decir el relato ahora esto se pierde totalmente cuando los traductores le dicen prostituta 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 y prostituta y no hacen la distinción si adelante Eva si lo que pasa es que yo estoy intentando como te dije yo soy como la delegada yo sé que todo el mundo está como que wow son demasiadas ideas entonces como para intentar captar cosas que creo que a muchos podría haberles pasado por la mente en primer lugar que sí en defensa de la reina valera no es la única que ha traducido así creo que se hizo la consulta y varias algunas tienen notas a pie de página pero finalmente el que no tiene la biblia con pie de página o no anda leyendo el pie de página va a leer la misma traducción o sea que esto es un tema de todas las traducciones punto número uno o lees el original si no no la ves segundo hay bastante evidencia dentro del texto que sí nos permite darnos cuenta que efectivamente Judá estaba yendo a algún tipo de festival o algún tipo de feria tan es así que él ha dejado sus ovejas porque ya uno hace la labor de detective cuando ya dejas de mirar al texto con esa cuestión sagrada que no lo tocas no lo miras puedes darle vuelta y claramente dice no tenía cabrita no tenía ovejita pues ya las dejó ya las vendió él fue a hacer un intercambio fue a una negociación y fue con un amigo que era del barrio del pueblo porque yo no conozco entonces me voy con el adulamita que me va a ayudar a vender obviamente tenía que vivir de algo entonces eso queda claro por eso él se tuvo que regresar luego para pagar y tercero más importante cuando efectivamente nadie aclara en el texto lo que pensó o no pensó Judá simplemente dicen lo pensó pero el que regresa que es el amigo el amigo que es adulamita el amigo que conoce el barrio el amigo que sabe las costumbres va de frente y dice ha habido aquí una quedecha porque vengo a pagarle o sea quienes se paraban ahí quienes hacían ese servicio a la luz del pensamiento de quien en palabras del autor de este texto era el que conocía las costumbres era una quedecha entonces y los señores le dicen no acá no hay quedecha pero yo sé que hay una quedecha y luego cuando regresa y le dice oye no lo he encontrado también le dice y Judá quiere quedar bien porque no está jugando no salen que oye uno va a descartar oye no 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 oye quiero que quede constancia que yo he querido cumplir sería lo mismo si realmente hubiera sido hubo hemos usado la palabra soná entonces creo que hay muchísimos elementos que llevan a la conclusión a la que a la que se está llegando a través de la traducción y del contexto ¿no? hay ha habido preguntas que tienen que ver con lo que ya aclaraste que tiene que ver con la palmera y creo que es totalmente válido o sea quien se sienta al lado de la diosa quien más que la representante de la diosa que la más importante si me permites un minuto hay personas que aparentemente no entendieron bien a ver compañeros y compañeras escuchen la diosa tiene varias representaciones esta es una de ellas ¿vale? es decir una estatuilla generalmente con prominentes senos porque va a alimentar a la gente y esta es una pero otra forma de representar a la diosa en el mundo antiguo era a través de un árbol porque el árbol representa lo más fuerte de la naturaleza un árbol puede vivir cien doscientos trescientos cuatrocientos años un árbol representa aquello que trae fruto desde la tierra entonces para el hombre antiguo y la mujer antigua el árbol era la y ojo que ellos son agricultores para ellos como agricultores el árbol tenía las cualidades que ellos también le atribuían a una diosa entonces hicieron match y pasaron a representar a la diosa con un árbol ¿con qué árbol? fueron dos tipos de árboles los que sirvieron para representar a la diosa uno la palmera y dos el árbol de almendro cada uno por sus cualidades y características pero esos dos fueron los que representaron a la diosa Ashera entonces Tamar aquí que significa palmera no de casualidad se llama Tamar ella se llama Tamar porque está vinculada a la diosa Ashera y es una que de ya una sacerdotisa de esa diosa como Cananea quiera no tendría nada extraño y bueno continúa Eva solamente quería aclarar eso no igual creo que las personas van a tener que ver este video varias algunas varias veces no se puede hay mucha información que digerir no solamente desde el hebreo sino desde el contexto y todo lo que lo que se está comentando yo solamente quería aprovechar y hacer un stop ahí para que la gente vaya nuevamente quisiéramos ver los comentarios finalmente a qué conclusión están llegando después de todo esto porque algo algo pasó o sea algo que supuestamente tendrá que haber sido hasta positivo luego cuando lo hemos leído la gente en el siglo XX y el siglo XXI entendemos cualquier cosa pero antes de eso yo creo que hay que aprovechar porque también este es un buen espacio que hacían las 300 personas que nos acompañan para comentarles que en Limud no solamente hacemos este tipo de análisis con los textos del Antiguo Testamento sino también tenemos muchos recursos para los interesados en el Nuevo Testamento siempre con esta mirada no de literalismo no de fe sino de una mirada crítica y quisiera que aprovechemos y puedas compartir porque estuvieron preguntando varias personas estuvieron preguntando cuáles eran los cursos que se venían en Limud incluso me ha puesto que lo hemos abandonado así que por favor creo que en estos 30 segundos poder compartir algo de lo que se nos viene mientras la gente va digiriendo todo esto y luego podemos continuar estás con el audio apagado bien, gracias hay algunas personas que han entrado tarde yo les recomiendo que vuelvan a ver el video porque están formulando preguntas o haciendo aseveraciones que ya hablamos y les sugiero que lo vuelvan a ver insisto no existe como tal la prostitución sagrada no existe vuelvan a ver el video e infórmense sobre todo prostitución sagrada es un nombre occidental que nosotros le hemos asignado a una práctica ritual entonces no nos dejemos llevar por eso pero miren se nos vienen varios cursos que son re 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 interesantes primero está el curso del profesor Ariel Álvarez Valdés cuyo título es Juan el Bautista entre la leyenda y la historia luego está el curso de la profesora arqueóloga Marcela Zapata Mesa cuyo título de su curso es las ciudades en las cuales anduvo Jesús un análisis arqueológico y antropológico a las ciudades que Jesús habría visitado según el evangelio durante el primer siglo luego viene el ciclo de conferencias que dictará el rabino Guillermo Bronstein un erudito también en Biblia Hebrea o Antiguo Testamento y el título es entre la razón y la fe cómo leer la Biblia de manera académica y mantener tu fe intacta es decir cómo poder hacer este tipo de separación y finalmente también viene el curso la resurrección una mirada crítica es decir el curso del profesor Adrián Taranzano cuyo título es la resurrección una aproximación crítica en el cual él analizará los relatos primero los relatos desde la mitología griega de la resurrección y luego se abordarán los relatos del Nuevo Testamento sobre eventos de resurrección este no es un curso que te va a afirmar que Jesús resucitó y todo lo demás porque no es un curso de fe sino es un análisis sobre todo acerca de la historia y la evolución del pensamiento cómo fue que el hombre antiguo llegó a esa conclusión por qué y en qué momento este tipo de pensamiento se incorporó a la Biblia un curso creo que estamos cubriendo todos los todos los aspectos de la parte netamente bien técnica y académica también una aproximación mucho más para las personas que están iniciando y tienen miedo porque es algo que siempre se dice uy no vayas a Limud porque ahí vas a perder tu fe no vayas a Limud porque ahí te vas a volver a teo no ahí no creen en nadie entonces es importante creo que este espacio que estamos abriendo con en esta oportunidad Rabino pero vamos a tener muchos invitados porque justamente Limud lo que queremos y siempre lo ha dicho el profesor Silva aquí no venimos a quitarte tu fe entonces y creo que es importante hay muchos comentarios vamos solamente quiero decirles que vamos a dejar en la descripción del video los teléfonos de contacto de Limud nuestros correos electrónicos nuestras redes sociales para aquellos que estén interesados en seguirnos yo creo que definitivamente hay personas que están diciendo que efectivamente no han podido ver han entrado un poco tarde que van a volver a ver el video porque bueno los comentarios se siguen repitiendo hay alguno que por ahí sí me pareció que era importante y que reiterando entonces la gente el hecho de que esté en la primera significaba que era la gente de confianza hay una duda que está surgiendo y es en todo caso si una que ella podía ser casada porque supuestamente Tamar estaba viuda entonces un poco ahí es que le está surgiendo la duda hasta donde sabemos no pero es posible que es posible que hayan algunas fuentes que yo desconozco pero hasta donde yo sé igual que esto es luego de este contexto que es casi como una novela es como leer una fantasía ella se disfrazó entonces de alguna manera te está diciendo no era en realidad tal cual la gente sigue agradeciendo y en todo caso ¿con qué nos quedamos? permíteme hacer las reflexiones finales por favor es extremadamente difícil seguir sosteniendo que Tamar se comporta como una prostituta del modo que nuestra sociedad occidental comprende el término no es posible Tamar representa el arquetipo de mujer consagrada a una divinidad la cual podía ofrecer servicios sexuales como parte de un ritual de fertilidad el cual era conocido y aceptado por los hebreos finalmente las traducciones e interpretaciones tendenciosas machistas y patriarcales desconocedoras de la cultura material del antiguo próximo oriente manipularon el texto de Génesis con sus propias concepciones sobre el rol de la mujer ¿con qué nos quedamos Eva? ¿con qué nos quedamos queridos amigos? primero que hay que desconfiar de las traducciones las traducciones finalmente no son otra cosa que lo que te quiera decir alguien de Latinoamérica sobre la fe o sobre la lectura pero no necesariamente es el reflejo fiel de lo que dice el texto de la Biblia hay que tener mucho cuidado con eso segundo ¿por qué los traductores casi en bloque sin importar la traducción pusieron en todo prostituta 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 porque la lectura generalmente que hemos tenido durante los últimos mil años de la mujer era para mortificarla para desdeñarla y para humillarla en muchos casos recuerden que la religión ha sido prácticamente hegemonía y campo absoluto del hombre y si la mujer estaba en algún ámbito de la religión era de carácter satelital es decir era ayudante que se yo pero no ocupó nunca un cargo importante gravitante y esto precisamente se refuerza con algunas traducciones manipuladas y tendenciosas puesto que la mujer es la que hizo pecar al hombre puesto que la mujer arrastró el pecado lo arrastró el sexo entonces la mujer es una prostituta y siempre se ha dicho así no sólo de muchas mujeres de la Biblia que en realidad se dijo que era prostituta María Magdalena durante cientos de años y la Biblia nunca ha dicho que era prostituta pero decirle prostituta era una de las formas preferidas por los sacerdotes por el clero etcétera para denigrar a la mujer y en este caso igual se le llama puta 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 y cuando la mujer no no tiene nada de eso no se le dice nada en fin queriendo vender la idea de que ella se estaba aprovechando del pobre hombre esa imagen de la fe fatal de la que usa el sexo para obtenerlo de manera tendenciosa lamentablemente creo que eso ha afectado a todas las mujeres que cargamos en una sociedad como esa hay una pregunta que hay un señor Fernando Rocha que dice que ha hecho una pregunta si la tengo acá en realidad no era como que del tema de hoy pero la leo quiere saber su opinión acerca de la traducción de la Nacar Colunga no no sé qué dice la Nacar Colunga no solamente quiere saber si conoce la traducción de la Nacar Colunga y de ser así qué opinión la Nacar Colunga en general en general no hablo de este versículo pero en general es buena igual que la cantera de iglesias son buenas en general pero todas las traducciones tienen aciertos y desaciertos todas por eso es tan importante para los que investigamos la Biblia tratar de aprender aunque sea un nivel básico hebreo y griego por cierto el próximo mes daremos un curso gratuito para aprender hebreo gratuito a través de nuestras redes sociales ok precisamente intentamos ser empáticos con todos nuestros hermanos amigos y seguidores puesto que en algunos lugares está muy muy problemático el tema económico entonces una forma en que nos proyectamos a la comunidad intentando también compartir y hacer el bien es tratar de dar cursos como estos clases como estas gratuitas pero vamos a hacer un ciclo de conferencias gratuitas en hebreo para aprender hebreo desde cero vale y ojalá que todos puedan estar bueno muchas gracias y creo que nos quedamos con que yo quiero tomar la me quiero autodenorminarme la banderada en este caso de todas las tamar del mundo que a veces son confundidas mal traducidas y decir que este texto no reivindica bien leído que una mujer es consagrada que una mujer es santa y que una mujer puede estar a la altura de interpretar o de hacer las mismas labores que puede haber sido haber hecho un hombre en la condición de sagrado de santo y de servidor de iridad entonces creo que es tiempo de empezar a cambiar esa mirada hay gente que acá me gustó mucho este comentario de Miguel Conde que dice puedo concluir que el machismo patriarcal de las sectas cristianas es más recalcitrante que el mismo que está en el mundo de la biblia nos vamos a muchos extremos y bueno nada más agradecer a todos los participantes a todas las participantes el día de hoy vamos a estar con las novedades que anunció el profesor y síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad nos olviden compartir y darle más